El Arsenal por otra parte, un poco más flojo de lo habitual. Afilando ahí, afilando el cuchillo Eden Hazard. Una vez terminada la Premier se lesionó con Bélgica. Ojalá no tenga que entrar antes de tiempo, hasta el momento no tiene su mejor día, Fábregas. Bueno, pues la otra marcha, la marcha del Arsenal ya está. Y por el partido, que tampoco está siendo nada bueno del brasileño. Pero, ¿por qué no poner una defensa de cuatro? Una temporada ha sido, está siendo muy bueno. Eden Hazard. El corto, Fábregas para Eden Hazard. Fautita y fantástica. Y vaya despiste del Arsenal. Y había más pelicueta, demasiado fuerte para Hazard. Hazard, además, que Hazard absolutamente parisina. Desde el arranque de la segunda parte del Chelsea, los dos. Dante combina con Eden Hazard. Qué bien se ha hecho con ese balón Eden Hazard. Frontal de área de Hazard. Pequedito al pie de Hazard. Por el disparo, Hazard. Pero qué conducción. Qué clase, qué talento el de Eden Hazard. Lo que es capaz. Y se le ve bien físicamente, lo cual es una gran noticia para el Chelsea. Y para toda la Premier, yo creo. Raíz va al suelo, falta clara. Yo creo que lo da por bueno, vengarse. Es para Marcos Alonso de momento. Ahora sí para Hazard. Mucho solo. De cabeza, Bakayoko. Y ahí llega Hazard. Por delante va Morata. No tenía espacio para maniobrar ahí Hazard. Se le presiona a Olivier Giroud. Con rebote incluido, ¿se lo puede llevar Hazard? No. Se metió en... Rebote, Bakayoko. Bueno, al final sí... Cahill. Buscando a Hazard. Que tiene hambre, tiene ganas de balón. Dos minutos a Iwobi. Es una falta sin más. Para Hazard. Juega por... Con libertad absoluta. Ahí va Hazard por dentro. El balón para Morata. Se quiere girar. Y lo que no es la zaga. Estaba todo el Arsenal ahí. Templadito de miedo de Hazard. Buen patral ya para fábrica. Devuelve. El español al belga centra. Hazard. Despeja como puede. Despejó bien Marcos Alonso. Haciendo valer su casi metro 90. Ojo a la conducción de Den Hazard. Está bien baleada. A ver, se va. Cambio de juego perfecto de Hazard. Y ahora Moses. Saltó Hazard. A ver que no hay falta. Se ha quedado el hombre de Arsenal ahí tendido. Ahora se va al suelo Hazard. Está vacante. Hemos jugado el más adelante. Ya sé.